Amores Vamos a bailar sabrosas de guitarritas con muchas guitarritas Peruenos, peruenas, bailamos y gozamos Dale guitarritas Música, música, música Dale con sabor para música Felicidades de un mes Ya no se acompañen Los primos de la cruz Un orgullo Vamos a bailar sabrosas de guitarritas Música, música, música 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 Música, 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 música 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 No te alejes que te barro 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 No te alejes que te barro